Bueno, pues estamos aquí en una concentración que se ha convocado desde redes sociales por el cambio de las farolas y los semáforos por parte del Ayuntamiento de Granada que estos semáforos y estas farolas se pintaron con el motivo del Pride del 28 de junio del año pasado y se suponía que iba a estar como todo el año y en realidad se ha tomado la decisión de que se iban a pintar y sobre todo, y lo que más queremos puntuar desde el arco iris es que todo ha sido en realidad sin contar cosas, sin avisar al colectivo o dar una explicación antes de tal Nos hemos reunido en esta puerta real de Granada porque aquí hasta hace unos días había unos semáforos que estaban pintados de los colores de arco iris representando la diversidad sexual y de género Estos semáforos se pintaron como tipo de las últimas celebraciones y reivindicaciones del Día del Orgullo y el nuevo Ayuntamiento lo primero que ha hecho en este tema es pintarlos de negro ni llamar a las asociaciones, ni hablar a ver qué podemos hacer para el año que viene ni cómo hacemos una política de integración, ni convocar al Observatorio Municipal de Delitos del Odio no, lo primero es que te va y los pinta de negro y claro, no los vamos a permitir porque ni un paso atrás, ni un paso atrás así que hoy, banderas arco iris Yo soy Chema del Águila de la Asamblea Granada Visible que llevamos aquí en la ciudad desde 2017 y yo debo decir que desde nuestra asamblea nos parece una vergüenza que una de las primeras medidas en este asunto como ha dicho mi compañera Sandra, es que hayan quitado un símbolo de la ciudad esto ya no es, por ejemplo, del PSOE o de su gobierno cuando estuvo esto ya era un símbolo de la ciudad un símbolo de la participación ciudadana en el orgullo y todo lo que es nuestros derechos como colectivos por otra parte, si de verdad quieren estar luchando por nuestros derechos que son derechos humanos, y se los recordamos porque eso está recogido en la Constitución y en muchas leyes como la ley LGTBI de 2017 y además cuando se aprobó aquí el PEDAS en el ayuntamiento vamos a ver, ¿cómo puede ser posible que no estén cumpliendo con ninguna de las medidas aprobadas? se están saltando las leyes para colmo, no han dicho nada sobre el PIN parental que se nos ha impuesto por culpa de Vox en la Junta de Andalucía se están realizando terapias de conversión homosexuales aquí en Granada esto salió en los medios de comunicación, en el diario .es y en la sexta además de que también está siendo investigado este médico que está recogido por la sigla MASC del colectivo Verdad y Libertad una entidad ultracatólica con métodos aversivos horribles está siendo investigado por la comunidad valenciana yo me pregunto, si este médico es de Granada y está realizando estas terapias de conversión eudocientíficas, aquí en Granada y en toda España y en Italia ¿por qué no está siendo investigado? aquí en toda Granada ya nos quejamos de que está repleta la ciudad de carteles homofóbicos yo me pregunto, si no está abierto el observatorio contra los delitos de odio ¿cómo podemos registrar este ataque a nuestro colectivo? en el que estos carteles se pide expresamente el exterminio y la erradicación de nuestro colectivo es una vergüenza si de verdad quieren hacer algo por el colectivo que se pongan a las manos vamos a ver y que luego se quejarán de por qué se les invita al orgullo ¿por qué? porque no hacen nada por nuestro colectivo no defienden los derechos humanos gracias ¡Suscríbete al canal! ...ante este despropósito que nos ha hecho el Ayuntamiento como primera medida LGTBI, para que luego digan que están por nuestro colectivo, que tiene gracia. Luego dirán que por qué les echamos del orgullo. Vamos a ir hablando por colectivos que hemos convocado esta concentración y le voy a pasar la palabra a Sandra de Arcoiris. Bueno, los colores del arcoiris representan la diversidad humana en todas sus formas. La bandera se creó en 1978, la hizo un artista californiano, se llamaba Klein Parker. Al principio tenía ocho colores, los siete del arcoiris más el rosa. Y cada uno de ellos significaba una cosa diferente, pues amor, paz, amistad, cielo, mar, etc. Por cuestiones de diseño, por cuestiones de tema práctico, se quedó en seis colores, pero sigue significando lo mismo. Diversidad sexual y de género, pero también diversidad humana en general. En esa bandera estamos todos, todas y todes. Es muy llamativo que a algunas personas les moleste tantísimo que se pinten de colores los semáforos. Es muy llamativo que moleste tanto que la bandera arcoiris esté por todas partes y moleste que Granada sea una ciudad abierta, diversa, acogedora y que recibe con los brazos abiertos a todo el mundo. Si tanto molesta, por algo será. Y yo creo que todos lo tenemos claro. Ni un paso atrás, ni uno. Ahora le paso la palabra a la familia de hija e hija e hijas trans, Grisalis. ¿Sí? Vale. Hola, bueno, pues eso, como representante de las familias de menores trans, hemos venido con un poquito de pena, porque realmente da pena el que de las primeras medidas que haga nuestro ayuntamiento sea pintar de negro la diversidad. Y nosotros dentro de nuestro colectivo, la verdad es que es todavía más doloroso porque nos cuesta muchísimo más llegar a la administración y llegar a hacer entender a la sociedad que los menores trans existen y que están apoyados por sus familias, pero muy poco apoyados por la sociedad. Por tanto, para nosotros queremos, al venir aquí, ponernos claramente en frente del ayuntamiento y decir que aquí estamos, aquí vamos a estar y aquí vamos a seguir. Porque además que no nos confundan, no estamos hablando de ningún tipo de ideología, estamos hablando de biología, de diversidad, de derechos humanos. Es de lo que estamos hablando. Y por tanto, aquí vamos a estar. Muchas gracias a todos. Bienvenida a una nueva asociación que se llama Cresco, que es de familias homoparentales. Cresco, que es de familias homoparentales. Hola, compañeros, compañeras y compañeras que nos presentaron la nueva asociación de nivel de ámbito andaluz, la primera asociación andaluza para proteger los derechos de la familia LGTBI. En esta asociación, después de haber votado y consensuado entre las distintas personas que hemos creado en la asociación, hemos decidido darle cabida a cualquier tipo de diversidad afectivo-sexual, de género, así como cualquier tipo de formar familia. Aceptamos cualquier tipo de familia, la asociación subrogada, adopción, reproducción asistida, todos van a tener cabida aquí, vamos a defender nuestros derechos y vamos a luchar por ellos. Para ello, a raíz de que el otro día vi que estaban pintando de negro estas bonitas farolas que estaban tan coloridas, pues envié a la asociación Cresco la fotografía con una farola de luto, estaba negra ya, y la otra estaba siendo pintada. Tenemos la suerte de que el presidente diseñador gráfico ya ha hecho este cartel, que podéis ver en redes, podéis seguirnos por Facebook, Twitter e Instagram, y además hemos hecho un manifiesto que dice lo siguiente, nos manifestamos en contra de que el Ayuntamiento de Granada, su nuevo alcalde y equipo de gobierno, borre nuestra bandera de los semáforos de la ciudad. Granada es una ciudad orgullosa, diversa e inclusiva. No borre la diversidad. Y bueno, yo creo que no hace falta presentación ante esta grande que tenemos aquí presente, que es Aquín Pérez, una de las personas que más ha luchado por el colectivo aquí en Granada, en Andalucía y en toda España, y me gustaría que la escucharais un poco, para que veáis la raya que hay después de tantos años de lucha y que tengamos que tener, que de venir de nuevo va esto. Me parece que... ¿Se me oye, no? ¿Se me oye bien? ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Sí? Bueno, aquí quiero contaros que siempre que he oído el... ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así. Siempre lo seré. Siempre seré así. Siempre lo seré coqueto. Pues esa realidad que a mí me hace llorar cuando tenemos la ocasión de cantarla. Esa es la realidad profunda que ahora mismo estamos diciendo. ¿A quién le importa? ¿A quién del ayuntamiento le importa cómo yo soy? Siempre seré así. Siempre viviré como quiero vivir. Y entonces, que siempre venceremos porque esto nace de nuestro más íntimo corazón y nos hace ser como somos. Y por tanto, si ponen de negro las farolas, algún día, pronto, la volverán a poner de los seis colores. Y serán nuestros colores. Y muchas gracias y mucha emoción junto con vosotros. ¡Vamos! Me presenta. A mí me da igual. Bueno, me llamo Fabiola. Soy de la Academia de Identidad de Género, como quien es la presidenta. Y solo me gustaría puntualizar, porque ya se han dicho aquí todos, prácticamente, que es un momento crucial. Que tenemos que unirnos todas las asociaciones. Que es vital porque los que nos odian ya se han unido. Y no nos que a otra, que las pequeñas diferencias que tengamos, disolverlas. Porque lo que necesitamos lo sabemos y es común, que es respeto, cariño y ayuda. ¿Se escucha? ¡Viva la onda de Arcoiris! Bueno, también yo en el último lugar me presento. Yo soy Chema, de la Asamblea Granada Visible. Quiero decir que por un lado, desde nuestra asamblea nos parece una vergüenza que se haya hecho esto. Y además no me parece nada casual que lo pinten con color negro pollo. A ver si entendéis la referencia. Esta gente está haciendo... A ver, te quiero informar un poquillo de una cosa. En el anterior gobierno se aprobó el proyecto Vedas, con el cual se planteaban con presupuestos numerosas medidas para nuestro colectivo colectivo aquí en la ciudad. Con este nuevo gobierno, no se ha hecho nada. ¡Nada! Por otro lado, aquí en Granada se hacen terapias de conversión a homosexuales. Lo lleva un bélico que sí, que se le podéis buscar por la sigla M.A.S.T. Tiene una asociación que se llama Verdad y Libertad. Actúa en toda España y en Italia. Esto ha salido en los medios de comunicación, en el diario Punto Es y en la Sexta, en la cual se le entrevistó a una víctima de aquí de Granada. Es una vergüenza que no se le esté investigando aquí. Cuando este médico esté de Granada y se trae a sus víctimas de toda España y a Italia, aquí a Granada, a su casa. Se le está investigando solamente en Valencia. Ojo. Luego, en toda la ciudad hay numerosos carteles que se han ido pegando junto con pintada pidiendo directamente nuestro exterminio. ¡Ojito! Nuestro exterminio. No se puede hacer ahora nada porque hemos intentado denunciarlo. Hemos intentado denunciarlo tanto a la Judicatura como al Ayuntamiento. Han pasado de nuestra cara. Llevo esperando más de un puto mes para que coja la de Derechos Sociales y me escriba o me llame y venga a ver cómo podemos denunciar esto y que los quiten de toda la ciudad. Porque esos carteles son delitos de odio. Extienden el odio hacia nuestro colectivo. Llaman a la gente a que nos ataquen. Luego. Lo que por otro lado todavía el Ayuntamiento no ha dicho nada sobre el tema del PIB parental, ya que nos lo ha impuesto desde la Junta Andalucía por presiones de Vox. Aunque yo no me creo que PP y Ciudadanos digan que están siendo achantajeados por Vox. ¡No! ¡Son lo mismo! ¡Son lo mismo! ¡Solamente ahora se quita en la máscara! ¡Dilo! 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 Bueno, yo esto quería esperar a que tuviéramos la denuncia formal en nuestra mano para luego anunciarla en los medios. Pero para que veáis la persecución que se nos está haciendo a nuestros colectivos, a nuestro colectivo, Vox Nacional nos llegó a denunciar por delito de odio. Sí, 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 esto parece broma. Por difundir un cartel que no era nuestro, de una convocatoria para concentrarnos durante el mítin de Abascal, cuando vino aquí a Granada, porque ponía el cartel Vox, es neofascismo, nos denunciaron por delito de odio. Parece ser que no les podemos llamar fascistas, porque es delito de odio. ¡No! 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 ¡No Llaman al odio. Su único propósito es imponer su ideología. Cuando dicen que nosotros adoctrinamos en las escuelas. No, 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 no. Vosotros sois los que adoctrináis. Adoctrináis en un único tipo de familia que no llegaría a ser ni el 30% de las familias que hay en España. Solamente quiere imponer un tipo de educación sexual en la cual... Solamente quiere imponer un único tipo de familia. Un único modelo en el cual sea la mujer en la cocina dedicada a los hijos y el hombre como el macho. Ese es el único tipo de familia que quiere. La familia de los palos, de las hostias, de la agresividad. Ese es el único tipo de familia que quiere. No aceptan ningún otro tipo de familia. No aceptan a nuestra gente. Ellos dicen que van hablando de libertad. ¿Acaso saben ellos lo que es la libertad? No la conocen. No saben lo que es la libertad. Porque lo único que quieren es imponer su ideología. Eso no es libertad. Y aunque se les llene la boca de libertad de expresión, no es libertad de expresión el odio. Y aunque digan que son constitucionalistas, no aparece la legitimofobia en la constitución. Son ilegales. Y según la ley de partidos, no debería existir. No debería existir. Un país que está permitiendo un partido que va contra los derechos humanos, no debería ser legal. Así no tendríamos que estar aquí hoy. Pero no. No se legalizó. ¿Por qué? Porque todavía tenemos el franquismo muy asentado en este país. Seguimos en la transición. Ya va siendo hora de construir la democracia. No tenemos democracia. Hacemos un llamamiento a la subversión, a la rebeldía. No toleréis ningún ataque. Ni uno. No hay que darles ni una permisividad. Ninguna. Si os atacan, si os dicen que sois unos degenerados, unas enfermas, les decís, soy una fascista y no vamos a dejar que paséis. Porque nos vamos a organizar. Vamos a estar enfrente. Y si quieren guerra, la tendrán. Cesardía. División. Cesardía. División. Cesardía. División. Cesardía. División. Esto nos pasa por un gobierno falsa.